El mandatario de Bolivia Luis Arce y el exgobernante Evo Morales advirtieron este 17 de abril que no permitirán lo que denominaron un nuevo golpe de Estado en el país, en alusión a la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Morales. Las declaraciones se hicieron en una multitudinaria concentración organizada por el gubernamental Movimiento al Socialismo Más, en la región central de Cochabamba, a la que asistieron sindicalistas, obreros, campesinos, indígenas y funcionarios estatales, entre otros. Es decir, desde acá Bolivia, América Latina y al mundo, en base a nuestra revolución democrática y cultural, el pueblo boliviano está unido. Saludo el esfuerzo de nuestros alcaldes sabientes, entrantes, asambleístas, sabientes, entrantes, hacer este esfuerzo para estar presentes y expresar nuestra gran unidad frente a tantas amenazas, frente a tantas mentiras de la derecha boliviana, por supuesto apoyada por la Embajada de Estados Unidos. Ambos líderes políticos también arremetieron contra la gestión transitoria de la expresidenta interina Janine Áñez y la responsabilizaron sobre todo por los problemas económicos que atraviesa el país tras un difícil año como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Gracias, Generation Jigns. Be neredey.